Bienvenidos todos mis amores del canal, gracias por acompañarme hoy comenzando la semana con un video para golosos, para los amantes de los perfumes gourmand y estaremos hablando de aromas que huelen a pastel de limón, a bizcochito, a tarta de limón. En los últimos días me han llegado un par de lanzamientos nuevos con este aroma o perfil olfativo y dije bueno pero yo tengo varios en mi colección comerciales y nicho que compartir así que vamos a hacerlo y estamos aquí en el día de hoy para eso. Acomódense, pónganse fresquitos, cómodos y vamos a comenzar. En primer lugar voy a sacar uno de esos recientes lanzamientos, es un perfume de la casa griega Teodoro Calotini lanzado ahora este 2023, me llegó sin mentirles señores, esto me llegó hoy y le vamos a hacer reseña por supuesto al Lemon Tarte, viene concretamente directo y en vivo desde Creta, Grecia y es un perfume que me ha dejado fascinada porque Lemon Tarte es eau de parfum, 50 mililitros y es unisex, pero aparte de unisex yo les puedo decir que es muy gourmand, es muy rico y muy veraniego también. Lo puedes llevar en verano perfectamente porque tienes como un splash, un toque cítrico de jugo de limón, pero también yo siento aquí como una crema, cuando estás preparando el pastel o tu bizcocho, como diríamos en mi país de limón, tú agregas la mantequilla y sientes ese toque así cremoso, luego agregas esa vainillita, ese limón, su jugo o zumo y obtienes lo que es esta fragancia, es tal cual esa masa para el pastel y ya con el paso de las horas se convierte en un bizcocho, más que la masa ya tienes el bizcocho listo y servido, decorado y todo, qué belleza de fragancia, una gran creación del maestro, yo le digo maestro, Calotini para todos, o sea para él, para ella, para quien quiera tenerlo, me ha parecido estupendo también de Estela y mientras lo llevo, que es mi perfume de hoy, siento que me llegan esas ráfagas bizcocheras, esas ráfagas de limón con vainilla y con esa cremosidad, me encanta y ya les digo, se lo pueden poner también para verano, salgan corriendo, huigan señores porque esto se va a acabar, ya yo sé que esto va a estar fuera del alcance de muchos por un tiempo, esto se va a agotar, vamos a seguir con otra fragancia que también lanzamiento reciente por la casa Acro, que es francesa, a cargo del perfumista Olivier Cresp, que ya saben que es súper conocido, archi famoso, tenemos el Bake, yo lo compré de 30 mililitros y miren por dónde va el frasco, yo compartí también por Instagram, en mis historias, algo de esto y le escribí una reseña en Fragrantica al Bake, o de Parfum, que rico aroma, hasta ahora es mi favorito de la casa. Esta fragancia sale muy rica, con cáscara de lima, no de limón, yo siento aquí una lima, con azúcar moreno o azúcar parda, tenemos también aquí un toque leve de ron que me da un aire a caipiriña en la salida. A medida que va avanzando, ya me dio esos aires de limonada también caribeña, con azúcar de esa morena rica, y luego, a medida que pasan las horas, 3, 4, sale el Bake, sale ese horneado que hiciste, ese pastel con jugo de limón y con vainilla, por ejemplo, pero al principio me huele a lima, honestamente, es cáscara, es una caipiriña, lleva ron, es medio, es medio borrachito, pero no tanto, es light, y bueno, es un perfume que dura y proyecta bastante, 100% recomendado. Ambos son unisex y ambos pueden ser llevados perfectamente durante los meses calurosos del año, así que ojo mis amores, que están de aquel lado del charco, que están en el trópico, en la línea del Ecuador, ya saben. Bueno, vamos a seguir ahora con un perfume muy comercial, que es de Estara, y estaremos hablando del Sweet Pastry in Paris. Me dirán, Karina, por eso ya no está en el mercado, eso lo discontinuaron, lo descatalogaron, no. ¿Qué hemos dicho, señores? Que el que busca, completen la frase en su casa, encuentra. Entonces, yo lo he visto en Vinted, lo he visto por Ebay, el otro día lo vi rondando por Ebay a 40 euros, la gente haciendo su agosto. Bueno, este aroma es un poquito más sintético, los dos anteriores puedo decirles, les aseguro que tienen ingredientes de la más alta calidad y que huelen incluso realísticamente, o sea, son orgánicos. Aquí tenemos ya algo más plasticoso, más gomita, más vejiga, vejiga o globo de cumpleaños. Este lleva también algo cítrico, como al limonado, caña de azúcar y vainilla. Es muy dulce, es intenso. Y ya, pues, en el secado se va convirtiendo como un pastel con suspiro o nata, como le digan en sus países. Ah, nosotros decimos suspiro. Bueno, a la cosita blanca que se le pone por encima, al frost, al glaseado. Bueno, ya me llegó la palabra. En fin, ya les digo, este es muy sintético, es más artificial, pero dura y proyecta un montón. Un aplauso por este bizcochito travieso y algo artificial. No vamos a decir una cosa por otra, pero me gusta. No sale de mi colección ni que lo vengan a buscar con el equipo SWAT aquí. Bueno, vamos a continuar entonces con algo muy similar al de Sara, pero es nicho de una casa italiana que se llama Coquillette o Coquillette, como la quieran pronunciar. Este es extracto de perfume y se conoce como Cookie Crunch. Esta es la caja y el perfume, o sea, así como lo ven, viene con un celofán, con un papel de celofán. Pero debo decirles que huele muy similar al de Sara, menos sintético y en el secado se me va a esos waffles de limón que vienen con una crema. Es un bizcochito de limón, pero me huele como a esa, vamos a decir, galletita crujiente con crema de limón como relleno. Es rica, es rica, es duradera, tiene mucha calidad. Si te piden un dineral por ella, para mí vale la pena porque es muy nicho este perfume. Tiene mucha, mucha calidad, ingredientes selectos y una compra. No voy a decir una cosa por otra. ¡Me lo mandaron! O que ustedes digan, ¡ay, te lo mandaron! Por eso dices que es bueno. No, no, no. Es un brillo. Vamos a continuar ahora con un perfume que se parece muchísimo al Bake y vendría a ser el ex ídolo Love & Crime. Este perfume lleva muchas notas similares al Bake de Acro. Es mucho más caro. No te lo voy a recomendar porque a mí no me dura demasiado. Perfume muy bonito. Me fue recomendado por una amiga que es amante de lo gourmand. Un beso a Edith en Puerto Plata, República Dominicana. Gracias por esta recomendación. Es muy bonito el aroma. Pero si me preguntan, o este o el Acro Bake, me quedo con el Acro. Porque este no me dura. Ni me proyecta demasiado. Y es muy cariñoso. Huele prácticamente igual. Lo único que tiene es una nota extra cálida, especiada de anís. Dice llevar cacao. Yo no se lo siento. Yo siento aquí vainilla, cítricos y un poquito de anís. Pero muy levemente. Entonces, vamos a seguir con Mancera y Lemon Line, que es un perfume que a mi marido le encanta. Este es un bizcochito, pero ya un poquito más masculino y con algo verde. Vamos a decir que tiene unas hojitas de menta por arriba. Bien, bien, pues, esparcidas. Sí, es bello. Transmite. Es dulcito cítrico. Tiene ese no sé qué, que lo hace muy sexy en un hombre o en una mujer, si lo quiere llevar. Yo creo que es perfecto, pero es un tumba gobierno. Muy buen perfume para hacer cítrico. De los que más me duran y me proyectan. Cuando mi esposo se lo pone, me opaca. No importa la fragancia que yo tenga. Él tiene ese pH de Superman. Se lo pone y ya. Se robó el show. Lemon Line de Mancera. Es así. Es alimonado. Tiene un toque masculino como aromático, herbal. Y es avainillado también de fondo. Así lo siento yo. Vamos a continuar con Lira de Casamorati, Sergio. Este fue el primer perfume de la casa que yo compré. Y es otro bizcochito de limón o de naranja sanguina, podemos decir. Lleva un toque, no sé cómo, especiado, aromático quizás de lavanda. Yo siento aquí caramelo, vainilla, cítricos y también algo quizás de jengibre. A lo mejor me equivoque, jengibre o canela, no lo sé. Pero este perfume es una delicia total y proyecta mucho. Tiene muy buenas telas, señores. Vale mucho la pena y estoy sumamente contenta y agradecida de tenerlo porque lo compré de segunda mano por eBay y vino lleno por donde está la M ahí de Casamorati. Bueno, Lira es una belleza. Si oyen cosas buenas de él en el medio, créanselas todas porque es precioso. Yo tengo otro que es muy parecido, que si tienes este no necesitas el otro. O viceversa. O de Dubai, Black Velvet. Aquí pueden ver el frasco. Es precioso y lleva prácticamente las mismas notas. Sí, señor. Las mismas notas que Lira lleva. O sea que déjenme decirles, es bello, es muy, muy parecido. Y si lo pueden conseguir a menor costo, váyanse por este camino. Por esta opción, quiero decir. Vamos a continuar entonces con mi dulcito en funda. Dulcis en fundo. De la Casa Profumon Roma. Este sí que tiene un cítrico bastante chillón. Cuando tú lo echas, lo echas de lejitos. Ya se me acabó el de 18 mililitros. Miren. Cuando tú lo echas, te sale ese rechín realmente. Tú quieres casi estornudar. Pero qué vainilla más hermosa. Este bizcochito cítrico es hermoso, hermoso. Y dura un montón. Por eso lo quiero en tamaño original. Porque tiene mucha calidad y además ofrece densidad. He encontrado otro por ahí. Sí, sí. De la Casa Homeson Taite. Pero esa vainilla, que vamos a ver a continuación, no me dura tanto ni me proyecta como este perfumazo. De la Casa Profumon Roma. Valga la redundancia y la cacofonía. Pero ahí está el otro bizcochito de limón, que se parece al Profumon Roma dulce sin fundo, pero con menor proyección, menor estela y menor duración. Este es vanillaz de la Casa Homeson Taite. Es mucho más económico, es más asequible, pero debo decir las cosas como son. Este no ofrece la misma calidad. Esto huele riquísimo, señores. Y es prácticamente la misma fórmula que la anterior. Pero ya les digo que tiene esa pega, que no dura demasiado. Creo que lo encontré como por 75 euros en Douglas. Así que, ojo, muy buena casa. Lo que pasa es que no ofrece tanto ímpetu en sus fragancias. Se quedan cortas en cuanto a proyección se refiere. Vamos a ir acercándonos ya al final. Este perfume yo lo encontré en una muestra. Lo descubrí, quiero decir. Es de la Casa Arte Olfato. Se llama Calar del Sole. Y cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, este pasa mi lista de deseos. Debo tenerlo. En cuanto se me presente la oportunidad. Calar del Sole es una fragancia que me huele al baccarat rouge con limón. Con gin and tonic. Qué cosa más bella y deliciosa. Pero, ¿qué pasa? En el secado ya se va alejando del baccarat y se convierte en ese bizcochito rico de limón. Y yo agregaría unas cuantas gotas de ámbar. Lagrimitas de ámbar. Qué perfume más hermoso. A mí me dura, me proyecta bastante bien para hacer un cítrico. Lo veo muy unisex y para cualquier época del año también. Simplemente cuando te quieras dar ese booster de cítricos, Calar del Sole de la Casa Arte Olfato. Es extracto de perfume. Y este frasco contiene 100 mililitros. Vamos a concluir ya con uno de Chanel que en principio está dirigido a hombres, pero no se lleven de eso. Mujeres que me ven, miren, enamórense del Chanel Allure Edición Blanche. Edición blanca. Qué perfume más bello. Me lo recomendó un influencer por Instagram. Él decía que olía mejor en una mujer que un hombre. Y mi amigo Javi, Javier, de los perfumes de Javi, me dijo, Carina, huele como un pastelito de vainilla con limón. Y efectivamente, cuando lo compré, fue a ciegas. Yo dije, qué aroma tan maravilloso y tan sensual. Ya lo saben, mujeres, que ustedes también pueden compartirlo, si quieren, con sus esposos, con sus novios, parejas. Y si eres mujer y te interesa tenerlo a ti, a ti y sin compartirlo con nadie más, también lo puedes hacer. Es hermoso y es verdad que es un cítrico avainillado con algo. No sé si llevará neroli, flor del naranjo, pero es muy rico, muy rico. Y tiene ese balance que no lo hace ser demasiado dulce, empalagoso, a pesar de ser avainillado dulce. Y, por supuesto, yo creo que el lado cítrico lo ayuda bastante. Vamos a concluir. Yo quería sacar el trussardidona, pero al final, más que cítrico avainillado, se me va mucho por el lado amaderado. Esto lleva madera de cachimira. No sé, tiene como algo que lo saca de lo gourmand para mí. ¿Es cítrico? Sí, es avainillado. También, pero no, no, para mí no es bizcocho de vainilla, pero es muy buen perfume. Mírenlo porque está también bastante bueno de precio y es muy bonito para ahora, para el verano. Sin mentirles. También viene en reseña del Fabulous Yuzu de la Casa Mancera, que está pendiente. Y yo lo quería sacar, pero no sé, este perfume se me sale un poco del lado bizcocho. Así que tiene un lado avainillado rico, lleva yuzu, lleva canela, lleva algo de madera. Pero no sé, hay algo aquí como que me huele como a humo, qué sé yo. Bueno, dedito arriba, dedito arriba, si te gustó este contenido del día de hoy, compártelo. Suscríbete al canal si llegaste hoy, no me conocías, te caí bien. Muchas gracias por tu apoyo, suscribiéndote al canal. Nos vemos mañana, martes, nicho, con un mango magnífico. Ya saben a lo que me refiero, los espero por aquí. Un beso, hasta pronto, como siempre digo, si Dios quiere.